Mi estrella ha iluminado el camino Mi estrella nos ha guiado hoy a ti Su belleza nos iguala a tu hermosura Y su luz a tu sonrisa la puede igualar Tantos años, tanto tiempo esperando Amalido por el poder de contemplar Y poner en tu presencia, niño santo Un presente digno de la majestad Le traigo oro al Rey Toda la belleza hecha en pie Que eres poderoso y buen Señor Amalido por el poder Amalido por el poder Que alegría nos ha dado en comprobar Que alegría nos ha dado en comprobar Que no quede en pie Si vieron los profetas Se han unido hoy en su totalidad Y su solso traigo hoy A los del cielo de tu hombre Amalido por el poder 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 Tú eres mi corazón Tú eres un sol, tu servidor Eres Él, eres Él Tú eres Señor, eres Él, Señor Solo a ti, mi gran Señor Tendremos nuestra corazón Tendremos nuestra corazón Tendremos nuestra corazón Tendremos nuestra corazón Tendremos nuestra corazón